¡Pokémon! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Da-da-da-da-daatives! ¡Po detrás! ¡Por detrás! Agacháte que se ve! Agacháte que se ve Cómo rebote ese culo ¡Pokemon! 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 ¡Pochata es Obaga! ¡Vaga! Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva y mueva, y mueva esa burra mueva Tica, 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 t No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de como Río Loria Sonido Mixer Sony Que te sea la linda, vos Pokémon Vamos a calmarlo Pikapi, pikachio, 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 pikachio Palmas arriba, palmas arriba, suena, 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 suena Pokémon, 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 echado eso va acá, va acá Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva ¡Puede el pecado! ¡Puede el pecado! ¡Puede el pecado! ¡Puede el pecado! Tuvolusortero con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo Es como gol arriba todavía Sonido, Mixer Sony